Esta historia comienza así, mi mamá me tuvo a los 26 años y en ese entonces que me tuvo fue en el 2000, en el año 2000, mi papá tenía 36 y se llevaban, se llevaban sus añitos, ¿no? 10 añitos, pero no, no pasa nada, todo muy bien y en el 2012 hermana nace mi hermanito menor, pero este hermanito no era de mi papá, mi mamá había tenido sus que veres con otra persona y ahí es donde nace mi hermanito menor. Bueno, resulta hermana que mis papás se separaron un tiempo y aquí es donde mi mamá, bueno, yo me fui a vivir con mi mamá y mi mamá un día llegó y me dijo, estoy embarazada. Yo trataba como de entender un poquito la situación a pesar de mi cortita edad, pero bueno, dije, bueno, mis papás ya no están juntos, pues mi mamá tiene derecho de rehacer su vida. Además, yo me daba cuenta que mi mamá, pues después de mi papá, nunca tuvo una pareja estable, o sea, tenía sus ligues, sus amoríos y demás, pero pues a mí nunca me presentó a nadie, así como formalmente jamás nadie me lo presentó y pues por ende yo no sabía quién era el padre del hijo de mi mamá, o sea, de mi hermanito y la verdad es que pues nunca lo supe, nunca le pregunté, fue un misterio y yo no quise interrogar a mi mamá porque pues era su vida al final del día. Total, nace mi hermano, pasan los años, para ese entonces vamos a ponerle que mi hermano tenía 6 años más o menos, yo entre 17 y 18 años y yo entré a la universidad. En esta universidad yo conozco a la que sería mi mejor amiga, que le vamos a poner Janet. Esta chava se volvió, se convirtió en mi mejor amiga, nos la llevábamos muy bien, siempre estábamos juntas y yo siempre estaba muy feliz cuando estaba con mi amiga. Total que un día nos dejan un trabajo en la universidad donde teníamos que juntarnos Janet y yo porque era en equipo, entonces yo fui a la casa de Janet para poder hacer ese trabajo. Cabe señalar y resaltar que Janet vivía solamente con su papá y sus hermanos. Sus hermanos todos ya eran grandes, ya todos eran de 30 para arriba, o sea, grandes para la edad que yo tenía en ese momento, no digo que tener 30 es de grandes, o sea, sí, pero como ya casi yo cumplo 30, pues yo me siento chiquita. ¿De cuántos años me veo? A ver, déjame en los comentarios ahí, abriendo un paréntesis. En fin, voy a la casa de Janet, estábamos haciendo la tarea, estaba su papá, sus hermanos, ¿quién es su hermana? Llega uno de sus hermanos de Janet, Dios de mi vida. Yo lo vi y fue amor a primera vista. A este hermano del que yo me enamoré le vamos a poner Ernesto. En eso se me acerca su hermano a saludarme, me da un besillo en el cachete. No, hermana, yo mira, flotando, flotando, yo me sentía en las nubes. Yo estaba enamorado, yo no sé si a ti te ha pasado ese amor a primera vista que dices, no, y es que este tipo, pues bien vestidito, hermoso y pues lo que sea de cada quien, se veía que tenía dinerito. Entonces yo dije, pues de aquí soy. Y pues hermana, también por otro lado pensaba y decía, no, no me puedo enamorar de él. Primero, primero que nada, pues porque es el hermano de mi mejor amiga y pues no está bien. Y segundo lugar, porque me lleva más de 20 años. Entonces yo dije, pues no está bien que yo ande con alguien tan grande, pero es que era inevitable estar enamorada de semejante Dios del Olimpo, hermana. Yo siempre buscaba cualquier pretexto, pues para ir a la casa de Janet y decirle a Janet, ay, invítame a tu casa, es que estoy bien aburrida a las tardes, amiga. O sea, pero yo para ir a ver la hermosura de su hermano Ernesto, ¿no? Total, un día estábamos en casa de Janet y ya sabes, ¿no? La típica que el papá te manda a la tienda por el chesco, el refresquito, pues. Entonces que le dice a mi amiga, oye, ve a la tienda a traer esto. Y me dice mi amiga, bueno, yo le dije a Janet, si quieres te acompaño. Y me dice ella, no, quédate, yo ahorita vengo. Y yo, ah, bueno, hermana, pues ya me quedé y me puse a ver la televisión yo tranquilamente. Pues yo estaba viendo la tele muy a gusto y en eso llega su hermano Ernesto, el guapísimo, precioso. Llega y se me sienta aquí a un ladito del sillón, ¿verdad? Y me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo, no, mi hijo, pues ya estoy bien. Ahorita estaba mal, pero pues ya estoy bien. Y yo, bien, ¿y tú? Bien, bien. Y empezamos a platicar, hermana. Yo estaba soñada de la vida que me estuviera preguntando. Ni que me dicen eso. Ay, estás bien bonita, ¿eh? Y yo, ah, ya cásate conmigo. Yo estaba más flechada que nunca. Total, que me dice, oye, ¿cómo vas a la universidad? Bueno, me empezó a sacar plática en eso que me pide mi número de teléfono. Y yo, ay, no, no puedo dárselo, hermana. O sea, porque yo decía, el angelito, ¿no? El angelito y el diablito. El angelito me decía, no se lo des, porque es más grande que tú, porque es el hermano de tu mejor amiga. Pero el diablito me decía, sí, dáselo. Háselo, córrele esta oportunidad. Y pues yo no me resistí. Y le hice caso al diablito. Y le pasé mi número de teléfono a Ernesto. Y pues, hermana, ya sabes qué, de aquí pa'l real. Todos los días hablábamos 24-7, que cómo estás, que buenos días, que mi chiquita, que preciosa, me llevaba al centro comercial, me compraba mis joyas, mi ropa. Bueno, en ese momento, cabe señalar que Ernesto se convirtió en mi sugar daddy. Pues porque me compraba todo lo que yo quería. Pues te digo, él tenía dinero, hermana, de sobra. Y pues, ¿qué le hacía comprarme unas joyitas ahí, caritas, no? Que la ropita, que un celular nuevo, pues ya sabes. Pero eso sí, eso sí. Teníamos que salir a escondidas. Primero, de mi mamá, ¿no? Principalmente. Y segundo, pues, por mi amiga. Porque yo pensé que mi amiga se iba a enojar. Quiero saber de aquí, hermana, si a alguien le ha pasado enamorarse del hermano de su mejor amiga. ¿Cómo les fue? O sea, ¿se enojó su amiga? ¿Lo tomaron bien en su casa? ¿En tu casa? ¿Triunfó el amor con el hermano de tu mejor amiga? O cuéntenme en los comentarios, por favor. Quiero leer esas pequeñas historias. Relátame algo chiquito, nada más para saber cómo te fue. Pues anda la hermana que se organiza un viaje de la universidad. Era como unos cursos y no sé qué, pero estaba ligado con la universidad. El caso es que yo no pude ir. Tuve unos problemas, yo no pude ir, pero mi amiga Janet sí fue. Entonces yo dije, de aquí soy, de aquí soy. Ahora que mi amiga Janet se va a ir a ese viaje, pues Ernesto va a estar solo. Pero, así que es mi momento para comerme al hermano de mi mejor amiga. Así que bueno, hermana, yo le inventé a mi mamá que Janet tampoco había ido a ese viaje y que me había invitado a su casa a dormir. Mi mamá obviamente me creyó. ¿Qué pasó? Pues que me voy con Ernesto a un ladito, pues a una cama. Ya te la zapa, que te la cue. Pasó de todo, hasta la sombra le besé, como dice la canción. De todo con Ernesto. Y yo, más, pero más enamorada, ya no podía estar. En ese momento Ernesto me pidió ser su novia y yo, por supuesto, acepté. Pero antes de que me pidiera ser su novia, me contó que él tenía un hijo con su exnovia, pero que su exnovia tenía la custodia del niño y que no lo dejaba ver a ese bebé. Entonces yo le dije, ah, bueno, pues la verdad, hermana, a mí no me importaba. Yo dije, pues no, no pasa nada que tenga un hijo con otra de su exnovia y pues no lo ve y menos a la mamá. Entonces yo dije, ah, bueno, eso no me va a impedir yo querer estar con este hombre. Así que le dije, no importa, yo sí quiero estar contigo. Como te digo, para mí eso no era un impedimento. Ahora lo preocupante iba a ser contarle a mi mamá y a mi mejor amiga sobre nuestra relación. Lo primero que hice fue hablar con mi amiga Janet y contarle, ¿no? Y ya entonces la cité y le dije, amiga, así están las cosas. Yo estoy enamorada de Ernesto, Ernesto de mí. Somos novios y pues la verdad yo no quiero perder tu amistad porque yo te quiero mucho, eres mi mejor amiga. Entonces pues te quería contar esto para que no estuviéramos mal. Yo pensé que se iba a enojar, pero no. Ella es súper linda, me dijo, mira, mi hermano ya está grande y sabe lo que hace y puede tomar sus decisiones. Y si a ti te hace feliz estar con él, yo los apoyo porque yo los quiero mucho a los dos. Entonces ahí es donde comprobé, hermana, que yo tenía la mejor amiga. Pero ahora sí, lo único que faltaba era contarle a mi mamá. Pues ya dije, hermana, ¿sabes qué? Le voy a contar a mi mamá. Así queda. Llego un día, agarro valor y le digo a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Tengo novio. Tengo novio y quiero presentártelo. No, no espero que no te enojes. Y mi mamá súper feliz. Bueno, también tomó la noticia increíble. Ay, sí, mija, qué bueno. Es más, me dice mi mamá, vamos a prepararle una comida a tu novio mañana para que venga aquí a la casa y ahora sí nos podamos conocer. Yo, hermana, híjole, estaba... Ya mi mejor amiga lo había aceptado. Yo estaba muy enamorada de él. Ya éramos novios, ya mi mamá sabía. Bueno, yo estaba súper contenta. Total, planeamos la comida, mi mamá y yo, todo perfecto. Al día siguiente llega Ernesto, toca la puerta, voy y le abro. Cuando abro la puerta, lo veo a él pálido al ver a mi mamá. Y yo, ¿por qué? O sea, pálido de este color de la pared, hermana. Voltó a ver a mi mamá igualmente pálida. Y yo, pues aquí está pasando algo. ¿Pero qué? No sé. Y en eso mi mamá, tras, como que vuelve a la vida y me empieza a regañar. ¿Cómo es posible que andes con alguien tan grande? ¿Qué él podría ser tu papá? Y yo, ¿me pueden explicar qué está pasando? O sea, porque esto es raro. En ese momento que mi mamá me estaba regañando, Ernesto estaba callado. Y yo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y hermana, en eso mi mamá me dice, ¿qué está pasando? Pues que Ernesto es el papá de mi hijo. O sea, de tu hermanito. Ernesto es mi exnovio. Yo, hermana, me quedé congelada. Cuando yo me entero de esto, hermana, yo te juro que no lo podía creer. ¿Cómo habiendo tantos habitantes en el mundo, en mi país, en mi ciudad, ¿cómo es posible que fui a caer con el exnovio de mi mamá? Y no nada más el exnovio, el papá de mi hermanito. ¿Cómo era posible que mi novio era el papá de mi hermano? O sea, yo no podía creer lo que estaba sucediendo. Cuando yo agarré el carro, me fui sin rumbo fijo. Yo no quería regresar porque estaba impactada con esta situación. Y mejor, hermana, decidí mudarme de ciudad para no saber de esto. Trabajé mucho, me esforcé mucho, tuve muchos trabajos. Ahorré mi dinerito y me compré mi departamento. Entre Ernesto y mi mamá me marcaron miles de veces para tratar de explicarme la situación, de darme una explicación, de decirme lo que realmente estaba pasando o había pasado. Yo dije ya, o sea, ya no quiero escuchar más esta historia porque la verdad me estaba doliendo bastante. Ay, pues este final no lo esperabas. Ocho meses después me entero que Ernesto y mi mamá se casaron. Y no solamente se casaron, tuvieron otro hijo más. ¿Yo? ¿Cómo crees que estaba? Yo estaba, claro que yo trabajé en mí, rehice mi vida y demás, pero pues debo confesar que sí me dolió, ¿no? Mucho todo esto. Y sobre todo, pues, ¿cómo era posible que se reencontraron y se casaron y ya otro hijo? ¿No, hermana? Y te voy a confesar también algo. Ernesto me siguió llamando para rogarme que regresáramos, pero por supuesto que yo no le hice caso. Ay, pues ya pasaron tres años de esto. La verdad me sigue doliendo. Yo hice mi vida, me casé, ahora tengo dos hijas hermosas. Ernesto y mi mamá tuvieron otro hijo, o sea, ya eran cinco. Eran tres hijos, mi mamá y Ernesto. La verdad es que me dolió y especialmente me dolió más que se hayan casado. No sé por qué. Te quiero decir una cosa, hermana. Aunque ya hayan pasado tres años, yo ya esté casada y ellos haciendo su vida, a mí me sigue doliendo. Por favor, quiero que me dejes un consejo.